¿Igual? A ningún otro Videograbador Grundig Se maneja por control remoto total Binorma original, sistemas PAL-N y NTSC Detiene imagen, avance cuadro por cuadro Cinco motores, cinco cabezas, profesional Clave personal para bloquear su uso Computa siete programas a la vez y memoriza veintinueve ¿Igual? No hay otro igual A Videograbador Grundig Por eso, que cueste más Es lo de menos En Europa nadie usa lavarropa ¿Qué sucio? Tradicional Ah Igual que en Argentina El sistema lavaurora no tiene igual Lavaurora línea europea Como se lava en Europa Ustedes tienen dos televisores El que está siempre apagado Y el gruñe ¿Con cuál verá el próximo mundial? Con el gruñe ¿Y lo ha pagado? Bah, ese que lo usa mismo Vamos a comprar otro gruñe Gruñe Caro Pero el mejor Suscríbase en Electrodomésticos Plan Center Sociedad Anónima Capital Federal Ahora grande Ahora grande Ahora grande Era de que se ve la honra en el bumbón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!